¿Cómo estás? ¿Se siente bien? Me alegro mucho. La inquietud de la gobernación. Y que cuenten con la gobernadora, que cuenten con nuestro presidente. Quiere ayudar a nuestra gente, a nuestro pueblo y al más necesitado. Valores que tiene que tener, comenzar a aprender desde pequeños. Y siempre poner la atención, respetar a sus escuelas, que yo no lo repito. De estar a sus padres, que no te hacen malcriarnos con ellos. Oír siempre lo que su padre le dice, que es posible. Claro. Que están, mi amor, que nos disfruten. Gracias. ¿Te gustó? Sí, mamá. Sí, sí. ¿Vale? Aquí también, mi amor. Aquí, mi amor. Me chico. Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están contentos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Feliz! Me siento yo de esto. Cuando sean hombres y mujeres, también van a aprender a compartir con los demás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! La música es할 que ver una multidite estudiosa, ¿verdad? ¡Muy bien! 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 Como el montaje de México, en el centro de México, en el centro de México. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y se portan bien todos? ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! En el cual le vamos a dar un muy buen uso para el desarrollo de nuestra aprendizaje. Eso nunca se hubiera visto aquí en la ermita. ¡Nunca! De moca había venido un gobernador para gobernar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!